Pero Cruz Roja, Carita o Bajo Alimento necesitan ayuda no solamente para prestar el servicio, sino para mejorar las infraestructuras. Mientras usted se está subiendo la partida de asesores, se llama así, no se llama partida de ONGs, partida de asistencia técnica y política, tenemos en Canarias un 47% de niños en tasa de pobreza infantil, tenemos el 70% de los hogares que no llegan a fin de mes, y usted lo que ha hecho, aunque venga aquí a contarnos un cuento distinto, es subirse la partida que se llama asistencia técnica y política en un 200%. Debería usted darle vergüenza.